Sandra Cuevas acudió esta mañana a una audiencia donde la Fiscalía de la Ciudad de México le informará que tendrá que disculparse de nuevo con policías auxiliares para continuar en el cargo de alcaldesa de Cuauhtémoc. La funcionaria llegó la mañana de este martes a los juzgados del reclusorio norte en un Audi A5 2019 con placas del estado de Morelos y se negó a responder si está dispuesta a ofrecer de nuevo una disculpa a los policías. Su abogado también fue interrogado sobre el tema, pero adelantó que no se pronunciará. Sandra Cuevas alcanzó un acuerdo reparatorio con los tres policías denunciantes que la obligaron a disculparse públicamente el 24 de marzo. Ella lo hizo, pero afuera del reclusorio norte y negó haberles hecho daño. Por ello, la Fiscalía Capitalina informó este fin de semana que los policías denunciantes rechazaron la disculpa, por lo que interpusieron un recurso de revocación.